En el corazón de Bolivia, entre montañas y valles, se encuentra Cochabamba, una ciudad vibrante y llena de vida que enamora por su clima primaveral y su historia centenaria. Presidiendo la ciudad, el Cristo de la Concordia, una de las estatuas más grandes de América, nos invita a descubrir las maravillas que Cochabamba tiene para ofrecer. El corazón de la ciudad late en la Plaza 14 de Septiembre, rodeada por la majestuosa catedral y edificios coloniales que cuentan historias de tiempos idos. Si buscas una explosión de colores, sabores y tradiciones, la cancha es tu destino. El mercado más grande de Bolivia te ofrece desde artesanías hasta las más deliciosas comidas típicas. Y hablando de comida, Cochabamba es conocida como la capital gastronómica de Bolivia. El silpancho, una de las especialidades, deleita paladares con su sabor auténtico. Para los amantes de la naturaleza, Cochabamba es un paraíso. El jardín botánico Martín Cárdenas es un rincón de biodiversidad, mientras que el imponente parque nacional Tunari ofrece senderos para los más aventureros. En los alrededores Tiquipaya y Quillacoyo nos acercan a la tradición y la fe, con festividades que celebran la Virgen de Urcupiña, atrayendo a miles de devotos y turistas cada año. Cochabamba no descansa. Al caer la noche, sus calles se llenan de vida, con cafés, bares y plazas, donde la música y la alegría se fusionan en un ambiente único. Cochabamba es tradición, modernidad y calidez. Un destino imperdible en el corazón de Sudamérica. Ven y disfruta la esencia de esta ciudad que nunca deja de sorprender. Cochabamba, la ciudad de la eterna primavera te espera. Cochabamba, la ciudad de la eterna primavera te espera.